Hola, mi nombre es Jonathan Durán, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y este es el segundo vídeo del taller de violín inicio. En esta nueva entrega vamos a ver ya nuestra primera melodía en base a lo que emprendimos la clase anterior. Espero que hayan podido practicar, les recuerdo que aprender violín requiere de mucha práctica. Les recuerdo tener una rutina. Ojalá todos los días, si no pueden, un par de días a la semana. Para aprender necesitamos practicar. Bueno, en la clase anterior revisamos cómo tomar el arco. Vamos a hacer un repaso. Bueno, o vamos a repasar lo más complicado. Recuerden que en este caso, tomar el arco, lo primordial es tener los dedos redondos. Es uno de los primeros errores que cometemos cuando aprendemos a tomar, que tenemos los dedos muy tensos y es algo normal porque es una posición nueva en nuestras manos. Por lo tanto se va a hacer muy incómodo al principio pero después ya lo vamos a naturalizar. Para recordar, recuerden que primero el pulgar en la parte de abajo, después el dedo meñique y con eso nosotros ya deberíamos poder tomar el arco. Miren acá. Fíjense los redondos que están mis dedos. ¿Ya? Yo tengo que poder ya con estos dos dedos mantener el equilibrio en el arco. Fíjense que el arco no se me cae, lo mantengo tomado solamente con estos dos dedos. Posteriormente, vamos a utilizar estos dos dedos y estos se colocan en esta posición o en este lugar. Ahí. ¿Ven ese círculo? Ahí. Ya. Ese círculo ahí se apoya los dos dedos. De esta forma. ¿Ya? Y por último, nuestro dedo índice va hacia adelante. Adelantado es el que genera la presión en el arco. Vamos de nuevo. Entonces, redondos, dedo pulgar, dedo meñique, dos dedos apoyados y dedo índice adelantado. De esta forma. Fíjense, mis dedos están redondos. ¿Ya? Otro error común que suelen cometer cuando estamos empezando a aprender a tomar el arco es que no nos fijamos de que la mano tiene una posición especial a nivel general de mi mano. ¿Ya? Por ejemplo, ponen los dedos y hacen esto. Fíjense. ¿Ya? O hacen esto. Ahí está para atrás. O hacia el talón del arco. Ahí estamos un poco centrados. Y ahí estamos hacia adelante. Lo correcto debe ser hacia adelante como lo tengo ahora. Hay una proyección de mi mano hacia adelante. De esta forma. No es ni así, ni así, ni hacia atrás. Esto es hacia atrás, ni al medio. Es adelante. De esta forma. ¿Ya? Eso es un poco más complicado de aprender, pero recuerden mandarme sus tomas del arco a través del WhatsApp para yo poder ir corrigiendo uno por uno. ¿Ya? Una foto de cómo tomar el arco a un video para yo poder ir mirando. ¿Ya? Vamos a la última. Dedo pulgar. Dedo miñique. Ya con eso debería mantener el arco. Y los otros dos dedos ahí. Y el dedo índice adelantado. Con la mano proyectada hacia adelante. El arco hacia la punta. ¿Ya? Recuerden que les dije que uno podía jugar de esta forma, mover el arco, para poder ir practicando, naturalizar la toma del arco. Entonces, también podemos ir jugando de esta forma. Bajar el arco, ir subiendo hasta la punta. Y de nuevo hacia abajo. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a adquirir más experiencia en la toma del arco. ¿Ya? Bien. Eso como toma del arco. Ahora, recuerden que también vimos lo que es tomar el violín. El violín va de forma vertical. ¿Ya? No va ni para el lado, ni para adelante. Sino horizontal. Y tiene que ir un plano entre el arco y el violín. De esta forma. Un plano me refiero a que hay un plano horizontal entre mis brazos y el violín. Porque si no fuera así, sería de esta forma. Fíjense como baja, como baja mi brazo. O como sube mi brazo, muy arriba. ¿Ya? Esta es la posición correcta. De todas maneras, nosotros igual podemos ir bajando con el brazo de acuerdo a la cuerda que estemos tocando. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora lo que serían las posiciones de los dedos. No sé si ahí se ve. Fíjense que les coloqué unas marcas. ¿Ya? Como primera, segunda y tercera línea. El primer dedo, a modo de repaso. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, nosotros tenemos la cuerda Sol. La más grave. La cuerda Re. La cuerda La y la cuerda Mi. ¿Ya? Partamos por la cuerda Sol, la más grave. Si nosotros tocamos la cuerda, es un Sol. ¿Ya? Después del Sol, ¿qué viene? Un La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. ¿Ya? Entonces, la siguiente nota después del Sol es un La, y esa se coloca con el primer dedo en la primera línea. De esta forma. De nuevo, Sol, La, primer dedo en la primera línea, La, segundo dedo en la segunda línea, Si, tercer dedo en la tercera línea, un Do. Entonces, Sol, sin dedos, La, un dedo, Si, dos dedos, Do, tres dedos. Siempre es así. Al aire, dedo uno, dedo dos, dedo tres. Al aire, dedo uno, dedo dos, dedo tres. Después se va a ir ocupando el cuarto dedo, pero eso lo vamos a ver después. Por el momento es al aire, uno, dos, tres. Al aire, uno, dos, tres. Entonces, en este paso, la cuerda Sol sería al aire, uno, dos, tres. ¿Ya? Vamos a tocar eso. Sería al aire, Sol. Dedo uno, La, dedo dos, Si. Bien, entonces, eso es cuerda Sol. Ahora vamos a pasar a la cuerda Re, la siguiente, esta. Entonces, lo mismo, cuerda Re al aire es un Re, sin dedos, ¿cierto? Después, con primer dedo es un Mi, acá. Después, con segundo dedo es un Fa. Y después, con tercer dedo es un Sol. Re, Mi, Fa, Sol. ¿Cierto? Re, Mi, Fa, Sol. Entonces, vamos desde el comienzo y unimos las dos cuerdas. Sería Sol, La, Si, Do, Re al aire. Re, Mi, Fa, Sol. Nuevamente. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ahora toquemos eso con el arco. Procurando que estemos tomando bien el arco. Nuestros brazos de forma horizontal, nuestra postura. Bien sentados, derechos. Entonces, Sol, sin dedos, cuerda Sol. Dedo 1, en primera línea, misma cuerda, La. Segundo dedo. Tercer dedo. Siguiente cuerda, al aire. Misma cuerda, primer dedo. Misma cuerda, segundo dedo. Misma cuerda, tercer dedo. Siguiente cuerda, La. Por lo tanto, sin dedo es un La. Después, primer dedo, en la misma cuerda, Si. Segundo dedo, misma cuerda, Do. Tercer dedo, misma cuerda, Re. De nuevo. La, Si, Do, Re. La, Si, Do, Re. La, Si, Do, Re. Entonces, con el violín sería de la siguiente forma. La, la, primer dedo, Si. Segundo dedo, Do. Tercer dedo, Re. De nuevo, sin dedos, La. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Primer dedo, Si. Segundo dedo, Do. Tercer dedo, Re. Bien, ahora unamos todo Desde el Sol hasta el Re Sol Primer dedo Segundo dedo Tercer dedo Al aire siguiente cuerda Primer dedo Segundo dedo Tercer dedo Al aire siguiente cuerda Primer dedo Segundo dedo Tercer dedo Bien, y quedaría la última cuerda Que es el Mi ¿Cierto? Exactamente lo mismo Mi al aire Primer dedo Fa Segundo dedo Sol Tercer dedo La Mi Primer dedo Fa Segundo dedo Sol Tercer dedo La Fa Vamos a practicarlo con el violín Con el arco y violín Mi al aire Primer dedo Fa Segundo dedo Segundo dedo Tercer dedo La Nuevamente Al aire Mi Sin dedos Primer dedo Fa Segundo dedo Sol Tercer dedo La Bien Bien Entonces ahora completo Sol Sin dedos Y Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Al aire Siguiente cuerda De Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Siguiente cuerda Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Siguiente cuerda Dedo 1 Dedo 2 y eso era la tarea de la semana pasada del primer vídeo. Ahora vamos a ver una melodía muy conocida que desde el método Suzuki, es comúnmente conocida como Estrellita. Para tocar esta melodía necesitamos solamente tocar en dos cuerdas, que es la cuerda La y la cuerda Mi. Es muy simple pero tiene algunas partes un poco complejas, por lo tanto vamos a ir nota por nota para que puedan ir practicando en sus casas. Bien, entonces, lo primero tenemos que saber o entender cómo es la canción y los tiempos que utiliza. Vamos desde el comienzo. Sería de la siguiente forma. Estrellita, ¿dónde estás? De nuevo. Estrellita, ¿dónde estás? Si se fijan al final hay una nota de dos tiempos y la otra son todas son todas de un tiempo. Un tiempo, un tiempo, un tiempo y al final hay una que dura dos tiempos. Estrellita, ¿dónde estás? Entonces, de nuevo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya? La canción generalmente es así, ¿ya? Todas sus partes que conforman las canciones son de la misma forma son... papá 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 hasta el final es lo mismo entonces vamos a practicar la primera parte ya hay que hacer la cuerda vamos a partir con la cuerda al aire la ya vamos a tocar dos negras de la nota la 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 de la siguiente forma sin dedos cuerdas la ahí están las dos negras la la que vendría a ser después lo mismo en la cuerda mi dos veces dos negras la cuerda a mí al aire sin dedos ahora unamos eso de nuevo más lento de nuevo recuerden que la canción después viene otras dos negras creo sí papá 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 esas dos que siguen son primer dedo de la cuerda a mí acá ya la primera las primeras dos son con el la al aire sin dedos esta cuerda papá después viene la cuerda a mí al aire sin dedos y después ponemos el dedo uno en la primera línea entonces la siguiente forma con sanado el dedo uno primera línea cuerda a mí entonces de nuevo unamos esas tres esas seis notas todas son negras duran exactamente lo mismo pa 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 primer dedo pa 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 ahí hasta ahí lo más de nuevo diría la la mi mi fa fa entonces de nuevo al aire la dos veces al aire mi dos veces y primer dedo cuerda a mí dos veces al final levantamos este dedo y tocamos una vez una nota larga de dos tiempos el mi entonces entonces estrellita primer dedo dos de nuevo dos de nuevo al aire la de este al aire mi mi ta primer dedo cuerda fa dos de nuevo no se acuerden a mí dos de y levantamos el dedo misma cuerda al aire mi bien vamos de nuevo con el arco primer dedo levantamos el dedo no sé si se alcanza a ver mi dedo ahí no ahí se alcanza a ver algo voy a girar un poco ahí ahí se alcanza a ver algo sí vamos al aire es de cuerda la estrellita primer dedo cuerda mi ¿dónde estás? entonces cuerda la al aire dos negras estrellita después a la cuerda mi siguiente cuerda sin dedos misma cuerda bajamos el primer dedo en la primera línea misma cuerda levantamos el dedo al aire en ese caso perfecto ahora viene la siguiente parte que es muy parecido pero se toca todo en la misma cuerda la cuerda re en este caso sería la cuerda perdón la cuerda la la segunda cuerda ya se coloca tercer dedo re 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 do do si si la entonces la cuerda la colocamos los tres dedos primer dedo segundo dedo tercer dedo y lo vamos a ir sacando vamos a tocar dos dos negras en la cuerda en la cuerda en la cuerda en la nota re que es el tercer dedo que ya está puesto después levantamos ese dedo re 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 levantamos queda el segundo cierto dos veces pa pa después levantamos ese dedo queda el primero pa pa y después levantamos el primero y queda el aire la re 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 do 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 si si la de nuevo re re do 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 si si la re re do do si si la re 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 do da 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 Levantamos el primero y queda el La. La. De nuevo. Levantamos el tercero, queda el segundo. Levantamos el segundo, queda el primero. Levantamos el primero. La. Vamos de nuevo. Levantamos el tercero. Levantamos el segundo. Levantamos el primero. En una nota larga de dos tiempos. Ya vamos a tocar todo eso de corrido, desde el comienzo. Lento. La, sin dedos, dos B negras. Siguiente cuerda, Mi, dos negras. Bajamos el primer dedo, cuerda Mi, dos negras. Levantamos el primer dedo de la cuerda Mi. Después colocamos el dedo 1, el dedo 2 y el dedo 3 en la cuerda La. Tocamos dos negras. Levantamos el tercer dedo 3, queda el segundo. Levantamos el segundo, queda el primero. Levantamos el primero al aire. Vamos a repasarlo ahí, para que puedan ver bien las notas. Vamos a ver. Entonces, al aire, partimos en la cuerda La, sin dedos. La, La. Después, la cuerda Mi, sin dedos. Mi, Mi. Después ponemos el primer dedo en la primera línea de la cuerda Mi. Fa, Fa. Después levantamos ese dedo y tocamos Mi al aire. Mi. Después ponemos el primer dedo, el segundo y el tercer dedo en la cuerda La. Tocamos. Re, Re. Levantamos el tercer dedo. Y lo saqué. Do, Do. Levantamos el segundo dedo. Si, Si. Levantamos el primer dedo y una nota larga de dos tiempos. La, La. ¿Bien? Es muy simple. Vamos de nuevo. Sin dedos. La, La. En la cuerda La. Sin dedos, cuerda Mi. Dos tiempos. Dos negras. Mi, Mi. Ponemos el primer dedo en la cuerda Mi, la misma. Dos negras. Fa, Fa. Ahora levantamos el dedo. Mi. Una nota larga. Después bajamos el primero, el segundo y el tercer dedo en la cuerda La. De esta forma. Entonces, dos negras en la cuerda. Dos negras. En el tercer dedo de la cuerda La. Re, Re. Levantamos el dedo. Do, Do. El primer dedo. Si, Si. La. Bien. Entonces, esto va a quedar de tarea para la siguiente entrega. Necesito que me manden sus grabaciones, que se graben tocando estas dos primeras partes de la estrellita y que me las manden al WhatsApp para que podamos, yo pueda revisar y poder corregir si fuese necesario. Entonces, a modo de repaso, hoy hemos visto nuestra primera melodía del método Suzuki. comúnmente denominada estrellita, ¿ya? Hemos visto que se toca en la cuerda La y en la cuerda Mi. Cuando utilizamos todos los dedos o casi todos de estas cuerdas que hemos aprendido. Primero, segundo, tercero, al aire, primero. Tenemos estrellita, primer dedo al aire, tercero, segundo, primero, al aire, ¿cierto? La al aire, Mi al aire, primer dedo de la cuerda Mi, Fa, al aire. Después tenemos tercero, segundo y primero de la cuerda La. Pa, 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 pa. Esos dedos son los que hemos visto en esta entrega, ¿ya? O en esta clase. Recuerden que es importante que practiquen, como les indiqué, ojalá todos los días, una hora, ¿ya? Si no pueden, unas dos o tres veces a la semana es suficiente. Ya, pero es necesario que practiquen para que cuando volvamos a tomar las clases en nuestro Parque Gabriela hayan resultados de esta nueva forma que tenemos de poder practicar, de poder enseñar y que podamos avanzar como si fuera un año normal, ¿ya? Espero sus videos, espero sus comentarios, espero que me indiquen cualquier duda o consulta que necesiten, ¿ya? Yo les voy a subir la primera, les voy a subir esta melodía al WhatsApp para que, la voy a compartir con ustedes, ¿ya? Les vamos a colocar las notas, les vamos a indicar el dedo que tienen que colocar en cada nota, ¿ya? Para que ustedes, para que sea mucho más fácil identificar en la partitura donde tienen que ejecutar cada una de ellas, ¿ya? Bueno, eso, espero que estén muy bien, practiquen para que podamos avanzar en esta tarea y así sea mucho más fácil la parte que continúa de la estrellita que tiene un poquito más de complejidad, ¿ya? Espero que estén todos muy bien y nos vemos en nuestra siguiente entrega. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!